Quiero ser mi amor Quiero ser parte de tu vida, estar en tu presente Ser tuyo y que también tú seas mía, solo mía Pensar en un futuro que juntos construyamos Con todos tus encantos Un cielo de ternura Y que esa nueva suerte que el cielo hoy te brinda No dejes escapar, no dejes escapar No hay otra oportunidad Y con toda el alma te doy Lo mejor para ti Pues solo por amor se brinda tanto así Solo por amor Cada instante, cada hora Un segundo de mi vida Estoy pensando en ti Por eso quiero ser parte de tu vida Quiero ser parte de tu vida Estar en tu presente Ser tuyo y que también tú seas mía Solo mía Pensar en un futuro Que juntos construyamos Que juntos construyamos Con todos tus encantos Un cielo de ternura Ternura de ternura de ternura de ternura Lo mejor para ti Ternura de ternura Ternura de ternura Ternura de ternura Ternura de ternura